Polito Mejía se mostraría de acuerdo con una modificación constitucional para rehabilitar a Danilo Medina de cara a las elecciones del dos mil veinticuatro y precisamente Danilo Medina se enfrenta a su primera gran batalla un segundo después de abandonar el Palacio Nacional y es con y con respecto a eso te lo revelamos a continuación antes de entrar con los análisis recordarte que si eres asiduo en la plataforma impolíticamente correcto y aún no te has suscrito lo hagas porque con esa acción es que nos motivas a seguir adelante con una forma de hacer comunicación diferente y sin compromiso con los sectores de poder de república dominicana y Polito Mejía toca varios puntos todos ellos en línea conceptual de cara a una modificación a la constitución dominicana para digamos enmendar algunos puntos que según se dicen han traído mucha discordia y conflicto en la sociedad dominicana entre ellos el hecho de que la figura del procurador de la república descanse o esté más bien incluida en el consejo nacional de la magistratura y Polito plantea que la figura del procurador sea excluida del consejo nacional de la magistratura voy a hacer una línea de análisis en ambas direcciones si Hipólito confirma en algún punto inmediatamente la gente lo vincularía con su extraña visita al palacio no a días de que Danilo Medina abandonase la presidencia inmediatamente la gente comenzaría a atar cabos y a decir que desde ya Hipólito estaría trabajando para una reelección de Danilo en el 2024 eso es lo que diría la gente de manera pues muy alocada por así decir pero una segunda línea de análisis y es a la cual yo me adhiero tiene que ver con que desde ya el PRM y específicamente Hipólito Mejía estaría comenzando una agenda para desintegrar al PLD no sólo de cara a las elecciones del año dos mil veinticuatro sino por un muy buen rato histórico devolviéndole a este partido no una dosis de aquel jarabe que éste le había propiciado al PRD para dividirlo a un punto tal que en las elecciones recientes sacó poco más de un uno por ciento de la intención de voto del electorado y por qué afirmo esto y me siento tan seguro de de esa afirmación bueno por algo muy simple la razón por la cual Hipólito Mejía le pichó el juego a Danilo Medina un poco más allá del año dos mil dieciséis dejando claro que sus intereses en las elecciones del dos mil dieciséis estaban del lado de Danilo Medina tiene que ver simplemente con su condición de presidente de la república es decir Danilo Medina desde ese cargo podía garantizarle cosas en lo inmediato a Hipólito Mejía que no podía pues Luis Abinader ahora ahora ocurre que esa misma lógica lo lleva a tener que entenderse sí o sí con el que será el próximo presidente que no es otro más que su compañero de partido Luis Abinader y en función de esa lógica política a Hipólito le haría más sentido una oposición interna en el PRM a sus intereses que una externa es decir si desintegramos al PLD en la oposición la única batalla política que tenemos que librar es internamente en el PRM de cara al año dos mil veinticuatro y todos los que se cuelen a cargos electivos que sean de la línea y politista la tendrían más fácil es decir que me parece a mí que Hipólito lo que está haciendo es que está dándole un caramelito envenenado a Danilo Medina y empoderándolo para que sea un elemento de discordia interna en el PLD porque como he dicho en otras ocasiones la gran debilidad de ese partido es que la persona que quiere ser el elemento más poderoso allí dentro en este caso Danilo Medina oigan Danilo Medina quiere seguir siendo opción de poder en el mismo Hipólito de manera muy sabia porque independientemente de las críticas a su gestión de gobierno al menos en el aspecto del maquiavelismo político tenemos que reconocer que Hipólito tiene la suya por así decir Hipólito le está dando un caramelito a Danilo Medina para que se crea el cuento y cree los conflictos internos en el PLD necesarios para que ese partido no llegue compactado a las elecciones del año 2024 y todo lo que él logre imponer en el PRM de cara a esas elecciones la tendría fácil externamente porque estaría compitiendo contra un PLD aún dividido habría que preguntarse si finalmente Danilo Medina caería en ese gancho la gente de la diáspora que se mantiene al tanto de lo que pasa en República Dominicana y la gente de República Dominicana de lo que pasa en Estados Unidos con la diáspora lo hacen a través de controlando el elegido punto com triple W controlando elegido punto com es el barrio de Santiago que se escribe con J por lo tanto es controlando elegido punto com y también ustedes pueden seguirnos en la plataforma Terradar 3.0 dedicada a temas internacionales en YouTube es nuestro canal hermano dedicado a temas de geopolíticas y también síguenos en Facebook a Neudi Santos de o ayúdanos a llegar a los 10 mil seguidores en esa plataforma sin rodeos voy directo al punto Danilo Medina inmediatamente abandone el palacio presidencial tiene una gran lucha en dos frentes el la presidencia del partido y la secretaría general yo había dicho aquí que la próxima meta de Danilo era convertirse en presidente del PLD pero ocurre y nombrar de paso también a una figura afín a afín a él en la secretaría general del partido porque esos son los dos cargos de mayor importancia e influencia en esa organización pero tiene dos elementos ahí que son nada más y nada menos que Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro que son candidatos uno a muy potables por cierto uno a ser presidente del partido hablo de Domínguez Brito y el otro Andrés Navarro a ser el secretario general de ese partido se supone oigan esto se supone que Danilo Medina debería estar tranquilo con esas asignaciones porque se supone que Andrés Navarro es danilista y se supone que Francisco Domínguez Brito apoyó las pretensiones de Danilo de mantenerse en el poder a través de su prótesis Gonzalo Castillo pero hay un detalle que aquí se está obviando muy ingenuamente y es el hecho de que se su esa esa lealtad política de ambos elementos operaba en un marco en el cual Danilo Medina es o era presidente de la república dominicana en el momento que Danilo Medina deja de ser presidente del país y para colmo que no está habilitado para ser opción de poder en el año dos mil veinticuatro esa realidad de que él no sea opción de poder en el año dos mil veinticuatro lo pone en una posición de desventaja frente a cualquier elemento al cual le apetezca el poder en el partido porque no se trata de un Danilo ex presidente que puede volver no se trata del individuo que no no pudo usar el poder teniéndola a su favor para modificar la constitución entonces internamente en el partido la gente ya asume o ellos asumen que le sería imposible modificarla por lo tanto Danilo Medina como tal no volvería a ser opción de poder no hay una razón política no de peso por la cual ni Francisco Domínguez Brito ni Andrés Navarro serían o tendrían que guardarle una lealtad política a Danilo porque ya él no puede hacer absolutamente nada esa digamos ese contexto hace que todo aquel que mínimamente podría llegar a algo en el partido saque cabeza y el pecho aún más de lo debido en pocas palabras a Danilo Medina le espera una primera gran batalla contra Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro que no tienen ningún elemento ante el cual echar atrás hacia las pretensiones de Danilo por el simple hecho de que ese señor no puede ni será candidato presidencial en el año dos mil veinticuatro. Sería interesante ver cuál sería digamos el resultado de aquello porque podríamos vaticinar entonces sin el más mínimo temor a equívoco de que los días de ese Danilo de poder en el PLD simplemente están contados o no olvidemos que las lealtades en la política dominicana obedecen simplemente a una realidad de poder que tú puedes ofrecerme en lo inmediato que tú puedes garantizarme a futuro y resulta que el Danilo Medina que vivirá en el PLD a partir del 17 de agosto es un individuo que no puede ofrecer nada y que a futuro menos aún puede garantizar cualquier cosa porque no será opción de poder.